Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. ¿Qué nos cuenta esta película? Pues esta película nace un poco de un cansancio, de un cansancio de escuchar tonterías, de un cansancio de escuchar mentiras y de escuchar cosas como que tenemos que pedir perdón a los países de México, como el presidente, a las tribus precolombinas, a los países hispanohamericanos, y al mundo mundial por todo lo que hicimos en cinco siglos de historia. Entonces, bueno, ya hay un momento en que el cansancio ya no se puede soportar. Y entonces, bueno, la verdad es que fue leyendo el libro de Elvira Rocavarea, y fue hoy Leyenda Negra, que mucho antes de acabarlo, cuando decidí que yo tenía que hacer una, que teníamos que hacer la película, no sobre el libro, pero bueno, ella me dio el impulso, porque ella fue capaz de organizar todo ese material de una forma amena, interesante y comprensiva. Yo había leído ya los clásicos, las juderías, lo que había podido encontrar, pero aquello me convenció que si ella podía haberlo hecho, lo había hecho, pues yo podía hacerlo también. Pues ahora hablamos de lo que trata ese documental, pero resuélvame antes una duda, ¿por qué no ha sido seleccionado para representar a los Goya en 2022? Pues no lo sé, no lo sé por qué, no sé por qué, porque con la calidad que tiene el trabajo presentado. Sí, sí, y la calidad y sobre todo, bueno, y también que hemos hecho más de 50.000 espectadores, ya hemos casi 60.000. Y tratándose usted, que ya tiene experiencia en eso de recoger premios en los Goya, no acabo de entender por qué no está seleccionado esta obra. La verdad, es que yo tampoco, la verdad, francamente no lo entiendo. Vayan llamando a los Goya y pregunten, que ahora seguimos. Bueno, cuéntenos, ¿está, estamos viviendo en España una situación tan kafkiana que hasta los propios españoles somos capaces de denostar el legado histórico que nos pertenece y del que formamos parte? Yo creo que sí, yo creo que esto ha sido así durante muchos años, durante muchísimo tiempo. O sea, quizás ahora estamos empezando a cambiar. O sea, hay muchas personas, muchos españoles que ya están hasta hartos de aguantar esto. Ahora estamos en un punto de, yo creo, de inflexión, de cambio, pero durante muchas generaciones. O sea, se cuenta que, como contamos en el documental, la historia de la Armada Invencible se viene repitiendo desde que hay libros de texto en España. No importa el régimen político por los pasados, la monarquía, la dictadura de Prío Rivera, el franquismo. Los libros, desde principios del siglo XX, siguen contando la misma historia de que la Armada Invencible fue una derrota y ahí, y nadie, en ninguno de esos libros que hemos consultado habla de la contraarmada, por ejemplo, que fue la... y que España ganó la guerra, que la Armada Invencible, que nunca fue llamada Armada Invencible, por supuesto, por Felipe II, fue una batalla que se perdió, pero la guerra se ganó. O sea, que eso no nos lo han contado. Parece ser que todo el mundo habla de la decadencia, de la marina que empezó en el Armada Invencible. De verdad, cosas más ridículas no se pueden escuchar. España, durante 300 años, controló todos los mares. O sea, controló el Pacífico, que fue llamado Lago Español. Lago Español. Y el Atlántico, por supuesto. O sea, que no... La primera circunvalación que se dio al mundo en navegada fue en un proyecto español, el descubrimiento de América fue un proyecto español, su colonización y cristianización... Por supuesto, el Gadeón de Manila estuvo 250 años funcionando, o sea, que no... Pero, ¿por qué somos tan cainitas los españoles y autodestructivos? Bueno, Bismarck decía aquello de que no, que somos el pueblo más poderoso del mundo, porque llevamos cinco siglos intentando autodestruirnos y no lo hemos conseguido, ¿no? Pues eso, sí. Bueno, yo creo que nos hemos creído una historia que nos han contado, que nos la han hecho a medida y lo terrible es que nos la hemos creído. Esa es la... Claro, sí. Inventada por holandeses y por ingleses. Los ingleses son los que han, de hecho, o sea, la leyenda negra es fundamental para romper el imperio español de cuatro grandes virreinatos en 23 países, algunos tan ridículos como El Salvador, ¿no? Alimentada por algún español, Fray Bartolomé de las Casas. Claro, sí, sí, bueno, aquí se usa todo lo que está a mano. Aquí ha participado mucha gente. Y durante mucho tiempo hemos tragado con ella, pero no sé, ahora me da la impresión de que empieza a haber un poquito de rebelión antes, un poco de contestación, documentales como el suyo, algunos libros, algunos profesores, curiosamente, más en América que en España. Bueno, en España también, ¿eh? Ahí hay mucha producción editorial, por ejemplo, y en España el movimiento es minoritario, pero muy potente. Hay mucha gente que está, que en algunos países más, como en Puerto Rico, el discurso del rey el otro día en Puerto Rico fue una novedad. La contestación de hoy o de ayer de Maduro también es... Eso está bien, o sea, digamos que hay una... que se empieza a haber un debate, una defensa, empezamos a defendernos. Hombre, yo creo que el gran aliado que tenemos es López Obrador, que nos lo pone bandeja. Cada vez que abre la boca, yo creo que hace adeptos prohispanos. Desde luego el libro de, bueno, Marcelo Gullo, el profesor Marcelo Gullo, Marcelo Gullo, Madre Patria, que es un libro estupendo. Y, bueno, la verdad es que Obrador le citó, le puso en el mundo casi, con una cita del libro, ¿no? O sea, de repente fue... Yo creo que estamos viviendo un momento que a lo mejor hace tres o cuatro años habría sido imposible. Ya era hora, ¿eh? Porque tenga usted en cuenta que durante mucho tiempo aquí la gente tenía miedo de defender el legado histórico español y cualquiera no sea española, por miedo a que le llamaran facha. Sí, sí. Que es lo más horrible, que le pueden llamar a uno. Sí. Bueno, eso también está cambiando. Ya no hay que tener miedo a que te llamen facha. ¿Verdad? Era como una palabra mágica, ¿no? De facha y te paralizabas ahí. Ya creo que la magia la ha perdido esa palabra, que da igual. No tenemos que preocuparnos. ¿Cuál es el sentir que cree usted que hay entre los pueblos americanos? En América nos siguen llamando Madre Patria o también ha calado ese veneno de los conquistadores que vinieron aquí a colonizarnos y a destrozar nuestros pueblos? Yo creo que pasan las dos cosas. Evidentemente el veneno ha calado porque fue instrumental en la ruptura del imperio, en la formación de las repúblicas americanas. Fue absolutamente instrumental la leyenda negra. Porque claro, para que te quieras separar de alguien, ese alguien tiene que ser muy malo. Si es bueno, no te separa. Entonces tienes que vender que ese es el demonio, el que te ha hundido, el que ha sido el causante de todos tus males. Y entonces eso es la leyenda negra. Algo que ahora mismo la coge el que le viene bien. Ahora claro, cualquier separatista catalán le usa la leyenda. Maravilla, o sea que está ahí. Pero en América siempre, bueno, es una cosa un poco esquizofrénica. Tienen una especie de amor, un poco y otro de odio. Hay un poco de todo. Pero fíjese, hemos escogido en la presentación el testimonio de ese fraile mexicano, justamente, que forma parte de su documental, en el que dice, pero si somos fruto de la mezcla, nosotros. Es decir, él no es hijo de pueblos precolombinos, sino de mezcla de esos americanos con esos españoles que se fusionaron creando ese magnífico fenómeno del mestizaje. Ahí tienes toda la razón, porque además cuando vamos a América, cuando cualquiera va a América, a la América hispana lo ve. Hay que contarles a ellos que México fue la capital del mundo. México y Lima fueron mucho más ricas que Madrid, que era la capital del imperio. ¿Cuándo una colonia ha sido más rica que en la metrópoli? Pues nunca. Solo en el imperio español. Fíjese, Mario Garcés es autor de un libro que se llama La huella española en la ruta 66. La ruta 66 que atraviesa...